Incorporo el bacalao para que se termine de calentar con el propio calor residual del arroz Ponemos el bacalao y pondremos también la coliflor que hemos utilizado Hemos marcado antes pegadamente para decorar Ahora a esto le faltaría solo el alioli, el alioli de coliflor que tenemos hecho Pero voy a esperar a que baje un poco la temperatura para que no me cueza el alioli Para que me lo deje fresquito que es como se debería servir